... Diputada Camaño. Bueno, Presidente, empieza a correrse el velo. A mí me llamó mucho la atención el tratamiento que el oficialismo le dio a este tema, porque el oficialismo sabe que es minoría. Entonces el oficialismo sabe que necesita buscar consensos y dialogar con la oposición para venir con un proyecto que efectivamente tenga no sólo Estado parlamentario, sino que tenga los votos necesarios para salir. Con este proyecto no ocurrió eso, señor Presidente. Nosotros no supimos lo que el oficialismo iba a hacer. Ahora sí sabemos lo que nosotros queremos en torno al tema. Nosotros queremos código penal para los empresarios, las empresas y los funcionarios corruptos. no queremos inventos, no queremos leyes que vengan de tapaderas de empresas que en formas de UTE hoy son el escándalo internacional y una coima de 1.600 millones de dólares. Pero tampoco queremos, señor Presidente, oficiar de tapadera de algunos funcionarios sospechados en los 35 millones de dólares que aparentemente han recibido en la República Argentina. A mí me llamó la atención, Presidente, un videíto de un miembro de su bloque en el que aparecía él solito como si fuera el único preocupado. Y después confirmé la sospecha cuando vi, señor Presidente, que en la página de la Cámara, en las reuniones de comisión que se hicieron y en las que participamos, solamente hubiera fotos del oficialismo. ¿Sabe una cosa, Presidente? Ese fue el momento en el que a mí me corrió el velo de la mise en scène que el oficialismo está haciendo con este tema. Una mise en scène que empieza cuando se van a Estados Unidos en detrimento de la Constitución Nacional a tratar de tener pruebas del caso Odebrecht. Señor Presidente, si hiciéramos un correlato entre el caso del correo las acreencias del BID y del famoso Banquito de Finanzas Latinoamericano y el Banco Linz que se hace cargo de esas acreencias, empezamos a ver que el caso Odebrecht los llena de mierda a todos. Gracias, señor. Presidente, nosotros queremos debatir este tema, nosotros queremos saber dónde van a poner a las empresas corruptas y dónde van a poner a los funcionarios corruptos de la gestión anterior, porque esto es un circo que se ha montado. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias.